Nosotros sabemos que el Señor quiere sanar los corazones y que en el corazón del Pastor Nets siempre ha estado la carga muy grande por la familia y por los bebés, los que no han nacido pero también con los que quieren hacer. Esta canción se llama Estoy aquí con la compañía de teatro Sky Theatre Company. Yo quiero vivir, aunque no conozca aún el sol, pero entiendo que si estoy aquí es porque hay motivo, por una razón. Hoy quiero conocer lo que es el amor, lo que es nacer, pero si me dejas viviré porque Dios lo quiso y no soy error, pero he visto que molestias te he causado. Más me aferro a tu vientre, a ver si mi latido te convence Estoy aquí y sé que te haré feliz Me amarás y nunca más sola estarás Solo hoy te pido una oportunidad Y veas cuánto amor te puedo dar Quiero navegar, descubrir el mundo y volar Escribir mi historia en tu vida Y contar minutos, horas de alegría Me puedes oír, me puedes oír Si me sientes es que estoy feliz Pero te escucho discutir Creo que son lágrimas y son por mí Pero he visto que molestias te he causado Más me aferro a tu vientre A ver si mi latido te convence Estoy aquí y sé que te haré feliz Me amarás y nunca más sola estarás Solo hoy te pido una oportunidad Y ves cuánto amor te puedo dar Y ves cuánto amor te puedo dar Muitas tomadas de la mano Y Dios que camina a nuestro lado Conquistaremos lo imposible ¿Por qué un día decidir? Porque un día decidiste darme vida Ya nunca más sola estarás Ya nunca más Solo hoy te pido una oportunidad Solo hoy te pido una oportunidad Y ves cuánto amor te puedo dar La verdad? Oh... 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 Gracias por ver el video.